Que tal gente, venidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo, hoy estamos en el segundo vídeo por el día de hoy Ya que no he subido vídeo durante dos días, os lo voy a recompensar subiendo dos vídeos en un mismo día Pero bueno, hoy estamos con un tutorial de cómo instalar Optifine normal con Fabric y con Forge Vale, podemos instalar con ambos, con lo que vosotros queráis Pero primero y antes de nada gente, vamos a llevar a ver si llegamos en este vídeo a la meta de 600 likes Dios, cada vez estoy poniendo más likes a ver si llegamos, la verdad que tengo curiosidad por saber si llegamos Pero vamos a ver si llegamos en este vídeo a 600 likes Lo segundo que tengo que deciros es que me podéis seguir por Twitch, que está abajo en la descripción mi Twitch Que por ahí voy a... bueno, por ahí estoy haciendo directos Lo que pasa que estos días no he tenido tiempo, pero suelo hacer directos Y lo tercero que tengo que deciros es que me podéis seguir por las redes sociales, por Instagram, que es donde muestro mi cara Por Twitter para enteraros de los vídeos y por Discord para hablar con los suscriptores y con los moderadores si tenéis alguna duda y todo eso Y dicho esto gente, vamos a empezar... bueno, toda esta información está abajo en la descripción Y dicho esto gente, vamos a empezar ya con el vídeo Bueno, lo primero vamos a instalar el Optifine normal, vale Y para ello lo que tenemos que hacer es abrir nuestro Minecraft Y vamos a tener que abrir la versión 1.16, ya estáis viendo por aquí Tenemos que abrir la 1.16, la última versión en la que nosotros queramos En este caso lo voy a hacer con la 1.16.1, que es la más estable, vale Que también está la Snapshot Pero la versión más estable es la 1.16.1 Bueno, le vamos a dar a guardar y vamos a iniciar nuestro Minecraft Para que se cree el fichero de versiones en nuestro Minecraft Ahora vamos a esperar que se inicie nuestro Minecraft Que la verdad que no tarda mucho Bueno, ya estáis viendo la hora que son las 2.44 de la mañana Pero bueno, os debo este vídeo ya que no he subido vídeos en dos días Y vamos a esperar que nuestro Minecraft se lance, como estáis viendo por aquí Y se cree el fichero de lo que viene siendo de Minecraft Vaya, de versiones, para la 1.16 Esperamos que cargue y en cuanto estemos aquí en el menú La versión ya se ha creado perfectamente Entonces vamos a quitar esto, ya podríamos cerrar nuestro Minecraft Y vamos a instalar solamente Optifine, vale La primera versión Entonces entramos en optifine.net Barra download Bueno, a vosotros os dejará por aquí, vale Solamente le vais a dar aquí en download Y vamos a ir aquí a preview version Entonces lo vamos a descargar Y con esta versión nos vamos a quedar siempre Porque esta versión nos va a servir para instalar con Fabric, con Forge y así normal Entonces esperamos, le damos aquí a skip Y lo guardamos en nuestro escritorio Aquí le vamos a dar download Y vamos a guardarlo en nuestro escritorio Y vamos a cerrar la publicidad Por cierto, vosotros vais a descargar la versión que sea la última En este caso es la pre 2 Pero vosotros vais a descargar la que sea la última que haya salido en este momento Como estáis viendo, esta ha salido el 3 del 7 de 2020 Entonces como estáis viendo, nos ha salido este fichero Si os sale así en .hard en zip o lo que tengáis Simplemente le vais a dar clic derecho Abrir con Java, vale Vamos a abrir con Java Vamos a dejar esto de instalación por defecto Por cierto, yo no sé si esto se puede instalar en T-Launcher En versiones no premium Pero bueno, de todas formas lo voy a instalar Lo voy a instalar, yo lo estoy instalando en el launcher En el launcher premium de Minecraft Entonces le vamos a dar aquí a install Y vamos a esperar que se instale nuestro Este, como se llama nuestro Optifine Como estáis viendo, nos ha dicho que Optifine se ha instalado correctamente Le vamos a dar a aceptar Y ahora simplemente vamos a abrir nuestro Minecraft por aquí Y vamos a ver, vamos a esperar que se abra Ahí está Y como estáis viendo, por defecto nos tendría que salir esta opción de aquí Si no sale, simplemente vais a ir a opciones O sea, instalaciones, crear Le ponéis nuestro nombre Y elegimos release 1.16.1 Optifine Vale, y ya estaría, ya tendríamos nuestro Optifine Entonces, si estáis viendo, vamos a poder entrar perfectamente Vamos a esperar que se instale la versión, obviamente Bueno, como estáis viendo, ya se está ejecutando aquí Lo que viene siendo el launcher de Minecraft Y vais a ver que se va a instalar esto Lo que pasa es que para el 1.16 creo que de momento no tiene shaders Es simplemente, ya sabéis, aunque tengáis errores Que sepáis que son versiones de prueba, ¿vale? Optifine está a punto de salir Así que, bueno, están trabajando en él Así que obviamente hay cosas que, pues, ya sabéis cómo funciona Entonces, como estáis viendo aquí, no sé si... Mira, sí, de hecho hay los shaders No sé si funciona, no lo voy a probar, pero bueno Ya veis que tenéis aquí los shaders Entonces, si entramos aquí a cualquier mundo Que voy a entrar aquí al mundo de Rayworth El maldito Rayworth, el maravilloso Rayworth Vais a ver que tenemos zoom y todo eso Y por cierto, aquí muchas granjas de aquí las voy a sacar Para que tengáis vuestra granjita de la 1.16 Pero bueno, como estáis viendo ya funciona Vale, vamos a ahora instalarlo con Fabric, ¿ok? Esto lo vamos a mantener aquí Porque esto lo vamos a necesitar Muy bien, entonces, vamos a descargar lo siguiente Vamos a venir a la página de Fabric.net Le vamos a dar aquí a use Y vamos a descargar el instalador universal, ¿vale? Lo vamos a guardar en escritorio Y vamos a venir a la página de Fabric API ¿Vale? Como estáis viendo, Fabric API Vamos a entrar dentro Y vamos a descargar Fabric API para la última versión Que como estáis viendo La última versión sería para la 1.16.1 hace 5 días Lo vamos a descargar Vamos a esperar los 5 segunditos que nos pide Pues esta página para descargar, ¿vale? Y lo vamos a guardar nuevamente en el escritorio Y vamos a venir a la página de OptiFabric Mods Y vamos a descargar la última Que en este caso sería esta de aquí, ¿vale? La 1.16.1 hace 2 días Igual le vamos a dar a descargar Esperamos los 5 segundos Y simplemente sería cuestión de guardarlo en el escritorio, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengamos estos 3 archivos aquí Como estáis viendo Bueno, que sería el OptiFind El Fabric Installer Fabric API Y OptiFabric Esto lo vamos a dejar aquí Estos 3 lo vamos a dejar aquí Que estos son mods, ¿vale? Vamos a ejecutar Fabric Igual, si os sale en .zip Simplemente le vais a dar clic derecho Abrir con Java Y si os sale ya en Java Simplemente le vais a dar doble clic Pero bueno Clic derecho Abrir con Java Vamos a instalar para la última versión Que en este caso sería La 1.16.1 La Snapshot 0.8.9 Vale, la última versión También lo podéis instalar para Snapshot Pero bueno En este caso lo vamos a instalar para la 1.16.1 Y le vamos a dar a instalar ¿Vale? Como estáis viendo Nos ha dicho que Fabric se ha instalado correctamente Entonces Vamos a venir aquí abajo Vamos a poner %appdata% ¿Vale? Vamos a abrir nuestra carpeta de .minecraft Que está aquí Ahí está Y se os tendrá que haber creado la carpeta mods Si a vosotros os ha creado Simplemente creéis una nueva carpeta Con el nombre mods Y ya está Y metemos estos tres mods aquí Incluido Incluido el Optifine ¿Vale? Lo voy a meter aquí Esto lo voy a borrar Porque no lo necesito Y me va a dejar esta aquí Para instalarlo Para instalarlo después con Forge ¿Vale? Entonces como estáis viendo Ya tenemos aquí Nuestros tres mods Fabric Optifabric Optifabric Y el Optifine Para el 1.16.1 Ahora Vamos a abrir nuevamente Nuestro minecraft Esto ya lo podemos cerrar Vamos a abrir nuestro minecraft De aquí Vamos a esperar Que se abra Ahí está Y vamos a elegir La fabric 1.16.1 Que sería esta Que es la que hemos instalado ¿Vale? Y le vamos a dar a jugar Vamos a iniciar nuestro minecraft Para que se vayan instalando Lo que viene siendo Los mods para Fabric ¿Vale? Recordad que ahora Estamos instalando esto con Fabric Esto de aquí Ya lo voy a eliminar Porque ya lo necesito Y vamos a esperar nuevamente A que se nos abra Nuestro minecraft Ya sabéis que cuando instaláis Una nueva versión Que en sí Lo que tú estás haciendo Es instalar una versión Por decirlo así Simplemente tenemos que esperar Que se instale Y ya se instalaría Minecraft perfectamente Por cierto No me preguntéis de esto De como tengo el escritorio Porque mucha gente me ha preguntado Pero es que Estos son varias instalaciones De varios programas Entonces Mi canal no trata Sobre personalizar el PC ¿Vale? Mi canal trata sobre minecraft Pero bueno Vamos a esperar Que se nos abra Nuestro minecraft Vamos a poner por aquí Solo minecraft Para que veamos Solo minecraft Ahí ya está Que se vea más bonito Bendito Streamlabs Y las Diferentes Diferentes pestañas Que te ofrece Bueno Como estáis viendo Ya tendríamos aquí Como estáis viendo Pues nos pone aquí Minecraft 1.16.1 Fabric modded Abajo en la izquierda ¿Vale? Creo que no lo veis bien Por esto Simplemente Darme un segundito Que lo voy a arreglar Ahora mismo Bueno Abajo como estáis viendo Nos pone que La versión es Fabric 1.16 modded ¿Vale? Ahora simplemente Ya vais a ver Que si nosotros Vamos aquí A opciones Video settings Ya nos saldrían aquí Con los shaders ¿Vale? Significa que ya tenemos Instalado Los El Optifine En nuestro ordenador Con Fabric ¿Vale? Vais a ver que puedo hacer Zoom Perfectamente Y ya estáis viendo Los Los FPS Obviamente Recordad que Estas son versiones De prueba ¿Vale? Optifine Este Optifine Pues es una versión De prueba Entonces no sabemos Cómo va a ir ¿Vale? Entonces Voy a quitar Estos mods De aquí Porque ahora vamos a aprender A instalarlo Con Forge Entonces vamos a aprenderlo A instalar con Forge Venimos aquí A la página de Forge Vamos a darle A 1.16.1 Aquí Y vamos a descargar El installer Como estáis viendo Este de aquí Lo vamos a descargar Vamos a esperar Los 5 segundos Que nos pide La página de Forge Para esperar Normalmente son 5 segunditos Le vamos a dar a skip Y vamos a guardar esto En nuestro escritorio ¿Vale? Esto recordad Que si os sale así En .zip Como a mí Esto así Simplemente le vais a dar Clic derecho Abrir con Java Y si ya os sale con Java Simplemente le vais a dar Doble clic Pero bueno En este caso Como estáis viendo Si le doble clic Me sale esto Y pues no me tiene que salir esto Entonces Clic derecho Abrir con Y vamos a darle a Java Y vamos a instalar Nuestro Forge Como estáis viendo Le vamos a dar aquí A install client Y le vamos a dar a aceptar Esto no lo modificamos ¿Vale? La ruta Si vosotros no lo habéis modificado Aquí no modificamos nada Y le vamos a dar a aceptar Y vamos a esperar Que se instale Nuestro Forge Y como estáis viendo Nos ha dicho Que Forge Se ha instalado correctamente En la versión 1.16.1 Y ha descargado 5 librerías ¿Vale? Entonces le vamos a dar a aceptar Bueno A vosotros a lo mejor Se os descargará más librerías Menos y todo eso Entonces vamos a hacer lo mismo Por ciento App data por ciento Vamos a entrar en la carpeta .minecraft Y tendrá que haber creado Una carpeta que se llama Mods Si no se os ha creado Esta carpeta Simplemente le vais a dar Clic derecho Nuevo Carpeta Y le vais a poner El nombre de mods Abrimos la carpeta Y vamos a meter Nuestro Optifine Aquí dentro Esto ya lo podríamos borrar Y vamos a iniciar Minecraft Ahora aquí Vamos a ir a instalaciones Y podríamos crear Una nueva Un nuevo perfil Vamos a poner aquí Optifine Eh no perdón Forge Vamos a poner Forge 1.16 Y vamos a elegir La versión de Forge Mira me sale aquí Hasta el este ¿Cómo se llama? Hasta los hacks De la 1.14 Vamos a elegir aquí Release 1.16.1 Forge ¿Vale? Entonces le vamos a dar A crear Vamos a dar A jugar Y como estáis viendo Aquí si creamos Si elegimos esto A ver dónde está Que tengo aquí Un montonazo De De Versiones Bueno podemos hacer esto Como estáis viendo De crear el perfil Y todo eso O simplemente Podríamos venir aquí ¿Vale? En esta flechita Y vamos a bajar Hasta que encontremos Forge 1.16.1 Y le vamos a dar A jugar Y ahora vamos a esperar Que nuevamente Minecraft se inicie Y como estáis viendo Bueno nos dice aquí Que Atención que Forge Está en beta Y como estáis viendo Aquí a la izquierda Bueno arriba Encima de Minecraft ¿Vale? Ya que a la izquierda Como estáis viendo Nos dice que Hay cargados dos mods Que sería el Forge Y el Optifine Si vamos aquí A opciones A bio settings Como estáis viendo Nos sale En la pestaña De shaders Y vamos a ir A single player Nuevamente Vamos a entrar A un mundo Y vais a ver Corazón Y nos vemos Y nos vemos En la próxima Gente Así que un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!